Hoy. De por sí la situación ya estaba difícil con lo de la gasolina. Y con el aumento que se pretende, va a disparar muchas cosas. Mucho descontento, yo al menos lo he visto. En la mañana salí con mi bicicletita y mucha gente dando señales de apoyo, tocando claxon y tomando fotografías de lo que yo traía. Entonces es un buen aliciente de que la gente sí se está dando cuenta ya de la situación que se avecina. Dado que importamos más o menos más de la mitad de la gasolina que se consume en el país, pues evidentemente tenía que afectar. Si el dólar está más caro, eventualmente tenía que afectar al precio de la gasolina. La otra que ya se contemplaba, que básicamente era una cuasi-liberalización, porque básicamente sigue habiendo precios máximos del precio de la gasolina. Con la entrada de nuevas empresas como OXXO o como el 7-Eleven que van a competir entre ellas. Mucho se habla de que va a ser un aumento entre el 14 y el 20% del precio de la gasolina, pero en realidad eso sería considerando que todos se fueran al precio máximo. Lo que uno esperaría es que al menos en las ciudades empiece a haber competencia entre el OXXO, 7-Eleven y quienes más le entren. Para comprar cualquier bien siempre buscamos el precio más barato. Es algo que no estamos acostumbrados a hacer en el caso de la gasolina. Sí, probablemente haya un problema de implementación. Quizás se debió haber contemplado otra fecha cuando ya la economía empezara a arrancar. No necesariamente debió haber sido en la cuesta de enero. Va a desencadenar una alza en los precios y en todo, la canasta básica y en general en todo. Va a ser yo creo, va a haber una inflación como no había habido en años. Pues mire, día a día nos han apretado un poquito más y no sé qué piensan las autoridades al respecto, porque nos tienen apretados. Es que esto sumado con muchos otros factores que se han estado dando violencia, inseguridad, incapacidad e ineficiencia de los cuerpos gubernamentales, la verdad es que ya está derramándose la jota del base.